Hola, bienvenidos al canal de Richard Arrejón. En esta ocasión les traigo el tutorial de esta muy bonita canción de Juan Gabriel titulada Amor Eterno. Es una canción relativamente sencilla de tocar. Lleva muy poquitos acordes que se van a estar repitiendo una y otra vez durante toda la canción. Te voy a enseñar los acordes y el rasgueo paso por paso para que no te pierdas ningún detalle. Si te gusta la idea de aprender a tocar Amor Eterno de Juan Gabriel, quédate con nosotros. Comenzamos. Primero que nada vamos a ver los acordes que se van a estar utilizando durante todas las estrofas de la canción. Como les decía, se van a estar repitiendo una y otra vez durante todas las estrofas. El primer acorde es el acorde de Re mayor. Esto es Re mayor. Si no te sabes este acorde, le puedes poner pausa al video. Re mayor, el primer acorde de la canción. De aquí de Re mayor nos vamos a pasar a este acorde, que es el acorde de Re mach 7. De esta forma. El segundo acorde de la canción, Re mach 7. El tercer acorde es el acorde de Mi menor. Esto es Mi menor. De Mi menor nos vamos a pasar ahora al acorde de La 7. La 7. Y luego de aquí nos vamos a regresar nuevamente al acorde de Mi menor. Y otra vez a La 7. Y luego nos regresamos a Re mayor. Y cerramos el círculo nuevamente en el acorde de Re mach 7. Estos acordes, esta rueda de acordes se va a estar repitiendo una y otra vez durante toda la canción. Entonces te recomiendo que te la grabes bien primero, antes de incorporar el rasgueo. Entonces empezamos en Re, Re mach 7, Mi menor, La menor, Digo, La 7, perdón. Luego nuevamente Mi menor, otra vez La 7, Re y Re mach 7. Repítelo una y otra vez hasta que te grabes bien la secuencia. Y ahora sí podemos incorporar el rasgueo. El rasgueo que vamos a estar utilizando durante toda la canción es un rasgueo a ritmo de bolero ranchero. De esta forma. Son solamente cuatro golpes, cuatro golpes por cada uno de los acordes. Vamos a empezar aquí en la coda de Re y vamos a dar cuatro golpes seguidos hacia abajo utilizando estos tres dedos. Índice medio y anular. Cuatro golpes. El primero de los cuatro va a ser un poquito más acentuado que el resto. De esta forma. Esto lo vamos a hacer una vez en cada uno de los acordes que acabamos de ver. Una vez en Re. Practícalo así. Todo el círculo de acordes con el rasgueo. Y ahora sí podemos incorporar la letra de la canción. Ahora sí vamos a poner la letra de la canción de la primera estrofa. Vamos a hacerla en forma lenta para que veas cómo se hacen los cambios de los acordes. Ahora sí vamos a hacerla un poquito más rápido. Y el resto de los versos se tocan exactamente igual como lo habíamos mencionado. El tiempo que sufro por tu adiós. 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 Aquí hacemos un remate hacia abajo nada más en el acorde de Re. Para cantar el siguiente verso que se utilizan los mismos acordes. Solo que varía un poquito el rasgueo. De tanto que me duele que me estés. Como quisiera que tú vivieras de tus ojitos jamás. Aquí vamos a salirnos un poquito del círculo que veníamos haciendo. Cuando lleguemos aquí en esta parte de la canción. En el acorde de Mi. En vez de dar una sola vez el rasgueo. Vamos a darlo en dos ocasiones. Y luego nos vamos a pasar al acorde de Sol mayor. De aquí de Mi menor nos pasamos a Sol mayor. Así como se ve en la pantalla. Y aquí en Sol mayor vamos a dar el rasgueo en dos ocasiones también. Y luego nos vamos a pasar ahora sí al acorde de La. De La 7 para dar dos veces el rasgueo. Y luego nos regresamos al acorde de Re. Y le seguimos con el círculo que veníamos haciendo. Entonces repitiendo este último verso. Como quisiera que tú vivieras de tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y aquí nos metemos nuevamente al círculo de la canción. Lo que hicimos en esta última parte de la canción. Cuando llegamos aquí al acorde de La 7. Dimos dos veces el rasgueo. Y luego un remate hacia abajo para cerrar la estrofa de la canción. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Y el resto de los versos se tocan exactamente igual. Voy a cantarlos pero los voy a hacer en forma. Los voy a estar cortando para evitar caer en problemas de derechos de autor. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Y aunque tengo... Y aunque tengo... Y aunque tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haberte hecho más por ti. Sé que pude haberte hecho más por ti. Sé que pude haberte hecho más por ti. Como tuve el amor del cual yo tengo. El más triste recuerdo de Acapulco. 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 Cuidado de Acapulco. El más triste recuerdo de Acapulco. Temprano estaré contigo para seguir amándonos. Muchas gracias por haber visto este tutorial, si te gustó, si te sirvió sobre todo este video, no se te olvide regalarme un like, tu like es bien importante para este canal, aquí te voy a dejar este enlace para que vayas a ver el tutorial de la canción No Tengo Dinero también de Juan Gabriel, te invito nuevamente a que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente, nos vemos en la próxima. Gracias.